Oxygenero es una aparatología que redefine los tratamientos faciales. La exfoliación nos permite remover el exceso de células muertas de la piel. En esta aparatología podemos encontrar diferentes técnicas que actúan en sinergia, generando un efecto de exfoliación, infusión y oxigenación de los tejidos. Estos nutrientes se introducen mediante un masaje con ultrasonidos, lo que nos permite penetrar el producto con mayor facilidad. Posteriormente realizamos un masaje con esferas a baja temperatura, lo que nos permite drenar y descongestionar el tejido. Finalizando el tratamiento aplicamos una mascarilla de alginatos adaptada a cada tipo de piel para que nos ayude a sellar todo el producto que hemos aplicado. ¿Cuándo puedo realizarme el tratamiento oxígeno? Si bien es cierto que este tratamiento lo adaptamos por completo al paciente, recomendamos realizarlo justo antes de fiestas o de algún evento especial para lucir una piel perfecta. La piel esferas a baja temperatura del tiempo en el que se acusan a la piel. Sospecate el tratamiento de la piel y se acusan a la piel y se acusan a la piel.